Me gustaría contaros una historia que a mí me conmovió y que me cambió. Ya no era el mismo después de esa historia, ¿vale? La historia es de este hombre que vais a ver. Este hombre se llama Riquelías, ¿vale? Riquelías dio una charla a TED. TED es un sitio maravilloso donde se reúne la mejor sabiduría de todo el mundo y le cambió, en una charla de tres minutos, le cambió la vida a todas las personas que estaban ahí. ¿Vale? Voy a repetir un poco lo que dijo. Y a lo mejor dentro de tres minutos muchos de vosotros ya no pensáis ni sois iguales, ¿vale? El título de su charla, que es completamente real, es Las tres cosas que aprendí mientras se estrellaba mi avión. ¿Vale? Riquelías iba en un avión con 200 personas. De repente el avión hizo una maniobra extraña. Riquelías le pregunta a la zapata, le dice, oye, ¿ha pasado algo? Y tal, la zapata dice, no, no se preocupe, es como una cosa normal. Habían perdido un motor. Había perdido un motor el avión. En ese momento, hace otro ruido el avión. Habían perdido el segundo motor. Y cuando Riquelías iba a volver a preguntar a la zapata, el piloto dice por Memehagunia, prepararse para el impacto. Riquelías, lógicamente, dejó de preguntar. Sabía que se iba a morir. Y dice que en ese momento pensó tres cosas. La primera, que todo cambia en un instante. Esto parece que no nos damos cuenta, pero es verdad. Pensó en todo lo que quería hacer y no hizo. En toda la gente a la que quería haberle dicho que la quiere y no lo hizo. Y dice Riquelías en esa charla que desde ese momento aprendió que no hay que aplazar nada en la vida. Dice que ya no tiene vino bueno en su bodega, por ejemplo. Que se lo ha bebido ya. Eso no quiere decir que ahora nos emborrachéis esta noche. ¿Qué quiere decir? Pero sí, que la gente dice, ah, coño, lo ha dicho. Quiere decir que cada minuto de la vida hay que disfrutarlo, porque esto es verdad, que vivimos siempre de espaldas a la muerte. No queremos saber nada de ella. Pero cada minuto puede ser el último. La segunda cosa que pensó Rick cuando se estaba estrellando el avión es en la cantidad de tiempo que había perdido por culpa de su ego. La cantidad de tiempo que había desperdiciado en cosas que no importan con gente que sí importa. Dice Rick que desde aquel momento no ha vuelto a discutir con su mujer. Entre tener razón y ser feliz, elige ser feliz. Hay que aprenderlo. Yo intento no... Bueno, esta no me sale bien todavía. La tercera cosa que aprendió, a mí esta me impactó mucho, es que morir no da miedo. Yo creo que todos pensamos que morir da mucho miedo. Pues dice que morir no da miedo. Se estaba estrellando el avión. Dice que es como si toda la vida estuviésemos preparándonos para ello. Morir no da miedo. Dice Rick, pero te sientes muy triste porque amas la vida. Aquel día finalmente Rick sobrevivió, porque era uno de los pasajeros del avión, muchos de vosotros lo recordaréis, que aterrizó en el río Hudson, fue un piloto realmente heroico, y consiguió salvar la vida de la mayoría de la gente. Rick termina la charla diciendo que todos nosotros estamos volando hoy y que no sabemos si nuestro avión se va a estrellar esta noche. Y me gustan sus últimas palabras de la charla de tres minutos, que dice, no vais a vivir para siempre. Preguntados solamente una cosa, ¿estáis siendo la mejor persona que podéis ser? A mí me gustó. Creo que este ser humano se merece un aplauso. Gracias. 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 Gracias.